Con el fin de declarar los comedores escolares y los albergues que operan con fondos públicos como servicios esenciales, los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminaron el expediente 21006. El proyecto adiciona un artículo 376 al Código de Trabajo y declara que durante las huelgas estos servicios deberán brindarse obligatoriamente, con el fin de que los estudiantes no se vean afectados en su alimentación, sobre todo en los de escasos recursos. Así lo explicó la diputada Silvia Villegas del Partido de Integración Nacional. Incluye a los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, a los comedores de los CEN-SINAI, a todos los comedores estudiantiles promovidos por PANEA, el MEP, el Ministerio de Educación Pública, todos aquellos comedores especiales vulnerables y que sean asumidos con fondos públicos. Además, la legisladora explicó que esta propuesta surgió a raíz de la huelga del 2018, que se extendió por 96 días. Es una cobertura especial para el interés superior del niño y es una necesidad a nivel nacional que este proyecto de ley, que es loable para este tipo de población, pues no le siento ninguna incomodidad en su aprobación final para proteger al estudiante, ya que muchos extractos sociales es el único alimento que ellos tienen. Según datos del Ministerio de Educación Pública durante la huelga del año anterior en protesta contra la aprobación del plan fiscal, unos 100.000 estudiantes que utilizaron los comedores escolares se vieron afectados con la suspensión de este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!